Quiero recomendarles estos canales que me han apoyado mucho, que son igual canales pequeños que van creciendo como el mío y vayan a suscribirse y a comentar que van de mi parte y así, y bueno, muchas gracias por su apoyo, entonces vamos a empezar Hola amigos, estamos en un nuevo video, bueno, ya tenía tiempo que no subía un video así de lo que hago con mi vida, pero comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy apresurado hacia la escuela, pero en esta ocasión sí, porque se me hizo muy tarde Y pues, comencemos Bueno, tarde pero sí me dejaron entrar, no fui el único que llegó tarde, también llegó el otro tarde, y estará ahí Sí amigos, sí llegué temprano y tengo varias clases, sí, les voy a mostrar la de cocina Hoy vamos a preparar torito de cajeta Bueno, vamos a ocupar este leches clabel 5, leches clabel, 3 litros de leche, 3 litros de leche, azúcar y ¿qué más? cajeta? y cajeta y no se me acuerdo qué más, pero todavía no llega a los demás del equipo para que traigan sus cosas Bueno, primero vamos a poner el azúcar con la leche que debe estar hirviendo en la estufa Primero hay que abrir esto, pero como no puedo diablos hay que romperlo No 12 segundos después Y ahora le debemos mover un poco para que el azúcar no se vaya hasta abajo y se vuelva bien con la leche Y hay que esperar a que hierva según la receta Ah sí, este, debemos poner la... Abrir la licuadora Ah, es abrir la licuadora Y poner la leche clabel y la cajeta Para que se licue muy bien Si va a caber, ¿no? No, no va a caber Ya con esas No, este, se llenó por completo la licuadora y entonces vamos a ir licuando poco a poco todo, porque era mucho No se come Aquí está, ya tratando de abrir la cajeta ¿Cómo se abre? No se ve Mira, Londra ya pudo Ya la come Ah Mira Eso parece puposita, mira Mmm Se ve como se hunde Ya como... Placentero Miren, mmm Placentero Que quita Que quita Y bueno, ya cuando se esté licuando le deben poner la lechera Pero ahí le digo a Zahilika y el de la abrilata Pero no me hace caso ¿Te lo traigo? Mira, ahí está Ya ves Pero tú me pones un poco ¿Cómo se utiliza? A ver, yo te ayudo Bueno, ahora se le pone la lechera Mmm, leche Todo esto va a saber muy dulce y me va a dar Mmm, un coma diabético De tanto pinche azúcar que hay Ah, yeah Y acá está la leche Sí Este... Se le ponía lo que ya habíamos licuado a la leche Y solo esperas a que hierva y ya eso es todo Se acaba, amigos Si quieres ponerle alcohol, pues le pones alcohol cuando se enfríe Pero, por ahora, no... Este... Como estamos en la escuela, no le podemos poner alcohol Ash Ah, no te cachaste Tiana Sí cachaste Pero va a estar caliente Ah, vamos a visitar al equipo del lado ¿Cómo va su... Todo eso? Está muy dulce ¿Tienes cajeta, no? No, es cacahuate Ah, cacahuate Pero el de ellos parece poposita Por eso estoy... El de nosotros parecía diarrea Y este es poposita, mira Solo el de 26 van todos los días Ajá Wow, si se acordaron de mi cumpleaños Solo yo Yo no Pinche yo a mí no se acuerda de mi cumpleaños Es de la 5 a 3,4 Ajá, yo también Dos días antes del mío Pinche Cintia Y el saludo muy especial Es para la suscriptora Adriana Dionisio Que siempre está comentando Y apoyándome Muchas gracias 346 minutos más tarde Ya salimos de cocina Alejandra vendiendo jalderson Cállate Quédate, ¿a qué me asiento yo? Quédala la verga Me arrabaron mi lugar ¿A qué me asiento yo? Y puso su puesto Camote ¿Vas a grabar tú? Sí, amigos, está el agua Y está lloviendo No me digas Yo pensé que estaba soleado Con los pajaritos cantando Obvio, ¿no? Estúpido Es obvio Tórrele que quedó el minuto Es que tardamos mucho haciendo el dorito Unos momentos después Ahora vamos al salón Porque ya Creo que ya entre el profe En la clase de literatura Y nos va a dejar afuera Aquí les Les vamos a enseñar al bebé De Josué Que tiene mil capas 10ajapers Tercera Hermanos Cállate Cállate Cer cr reversed Cállate Armada Merida Momentos mucho después Ahora los estoy infiltrando en la clase de literatura Aquí adelante está Alejandro Mientras está Chime Un semáforo después Hola amigos, bueno ya terminó la clase de literatura Y falta la de inglés para escolar y me voy Pero ya voy a cortar porque luego empiezan de Empiezan de mamones todos Ahí está Alejandra, iré Una hora después ¿Puedes cargar mi celular? ¿Puedes cargar mi celular? Gracias Carga el mismo Ahorita Sí, ya acabó la clase Toca para escolar Ya me dio sueño Ahorita me desceño la tarde No wey, ya vamos de salida Gracias Estamos bien negros perro ¿Qué peso? Ya iba a decir, ahí está la luna pero no es la luna Es una lámpara Ah, no más Miren, ahí están los baños Por si quieres ir a hacer Ya están los partidos perros Pero me da hueva Ya vámonos Vamos a ver a machidonta Mucho tiempo más tarde Hola amigos Este, bueno ayer me dio flojera Y se me olvidó grabar el camino de regreso a mi casa Y como he llegado a mi casa Y como ya acababa el día Pero me dio flojera Y ya lo estoy concluyendo hasta ahora Y espero que les haya gustado el video Recuerden dar su like Suscribirse Y bueno amigos Eso ha sido todo Y nos vemos hasta el próximo video Adiós